Gracias. Nos informan en el Seguro Social que hay un desabasto desde el día viernes de tubos para generar estudios. No hay día, no hay hora para poder realizar los estudios. Están canalizándolos para que puedan realizar estudios en otro día. Y pues lo único que dicen es que tienen que enviar nuevamente la cita cuando se los genere el médico. No perder la cita. Pero no hay desabasto desde el día viernes a nivel nacional de tubos para poder hacer los estudios. Eso es lo que indican acá. No hay una persona exclusiva, no hay un director, no hay un jefe de laboratorio que pueda dar informes. Es gente de asistencia la que está dando la información en estos momentos. Mucha gente que desde el día viernes no ha estado pasando al laboratorio. Y son estudios que no quiere subrogar el instituto. Y no saben ellos para cuándo poder pasar. Lo único que mencionan es de no perder la cita para que pueda reprogramarse el estudio. Pero normalmente el médico tiene que ver los estudios para poder checar cómo está la salud de la persona y poder medicarlo. En este caso no hay. Esa es la información.